People, you know, welcome, la bomba, Darien Martínez, ya tú sabes, verano, pa' mi gente, you know, tu lomba caliente. Este verano es para ti, oh la la, oh lele, eh, échate pa' acá, pa' acá, pa' enseñarte como es, eh, Métele esa song, que es lo que trae fiesta, pa' que esto en la disco baile pita en la cabeza, una nueva onda rica pa' que lo machuque, 10, subele el volumen pa' que lo disfruten, darle a tu web, palería, macarena, llegaron los cubanos, los que la tiran buena, llegué pocha a todo el mundo con la mano arriba, consume, vacila, vive la vida. Esto se hizo rico pa' la muchachita, la parándola que sigue que la casi invita, somos los chicos locos de momento, y nosotros pa' todos calentando los violentos, hagamos ready para la pelea, ready, mujer y cualquiera con cualquiera, échate pa'l lado, eh, para que lo pruebes, conmigo no contaría, con esto tú no puedes. Oh, la, la, ah, oh, le, le, eh, 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 eh Baby yo te estoy amando, te necesito, hace frío Solo imagino tu cuerpo, ahí sudando, con el mío, con el mío Bomba, 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 baile, baile, baile Esto es tu mundo a la bola y que nadie se pare Vamos a darle bomba, bomba, bomba Vamos a darle baile, baile, baile Esto es tu mundo a la bola, baby yo te estoy amando, te necesito, hace frío